Es la parada casi obligada de todo el que llega a Miami. Ya sea para un cafecito en la ventanita acompañado de un pastelito o una croqueta, o para saborear la auténtica comida cubana. A mí me gustan mucho los sándwiches de Versalles, el churrasco de Versalles, la palomilla de Versalles. En general yo tengo un buen apetito y como la mayoría de las cosas. Le gusta todo. Felipe Valls suele almorzar con bastante frecuencia en su restaurante Versalles. A su mes en el famoso Salón de los Espejos, sus clientes se acercan a saludarlo. Muy pocas veces Felipe Valls abre las puertas de su casa. En esta oportunidad excepcional, el fundador del icónico restaurante de Miami me recibió en la intimidad de su hogar para hablar de los 50 años de Versalles junto a su familia, hoy en su tercera generación. El mejor café de Miami. Ahí está. Cuenta más. Llegó a Miami en 1960. Tenía 25 años. Cuando yo salí de Cuba, nunca pensé quedarme. Si no iba a dejar mi familia y volver que tenía mis negocios allá. Pero las circunstancias tras el triunfo de la revolución en Cuba lo llevaron a cambiar sus planes. Porque me nombraron en una organización política de la revolución y no pude volver porque tenía miedo ya que me cogieran preso. El gobierno encabezado por los hermanos Fidel y Raúl Castro confiscó los negocios de su familia en Santiago de Cuba. Tenía dos restaurantes, el garaje más grande. Yo le vendía la botella de cerveza a Bacardí. En Miami, Felipe Valls tuvo que empezar de cero. Mi primer trabajo que tuve fue uno que me consiguió un amigo, un señor, en un hotel, lavando la soya. Allí duró poco. Tuve el primer día muy fuerte. Y entonces esa persona vino y me dijo que tenía que darle una parte del dinero. Y ahí se terminó el primer trabajo. De ahí pasó a una empresa de equipos de refrigeración y hostelería. Y con los contactos que traía de Cuba, comenzó a importar cafeteras de Italia y España. La cafetera me abre un camino porque aquí no se usaba. En 1971, compra el terreno donde hoy está Versalles, en la calle 8, pleno corazón de la pequeña Habana. Su hijo, Felipe Valls Jr., hoy a la cabeza de los negocios de la familia, era un niño cuando comenzó a trabajar ayudando a su padre. Empecé lavando platos y limpiando mesas en los veranos, con 12 años, 13 años, abriendo Versalles prácticamente. Nombre del Palacio Francés, con aroma de café cubano. Versalles no teníamos un nombre para ponerlo. El que me hizo la decoración de los espejos. Juan Pérez Cruz, un tío del famoso cantante Pitbull, apasionado por el estilo francés. Él era decorador del encanto de la Habana. Cuando yo pongo el primer restaurante, me dice, eso está muy lejos, porque claro, casi todos los lugares estaban en la parte, en el centro ese de la dosis flagge. La historia comprobó que el éxito de Versalles estaba asegurado, acompañado, sí, de mucho esfuerzo, dedicación y sacrificio. Las horas que mi madre y mi esposa se metieron los primeros 20 años en la casa sola por la noche, Christmas, Thanksgiving, New Year's Eve, New Year's Day, sin marido, nosotros trabajando por la noche tarde, no se lo recomiendo a nadie, pero así fue, y por eso se logró tanto.